Ya estamos a unos días de la salida del personaje de Spectre y tenemos confirmación de las primeras cartas. A ver este video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ver las cartas de Spectre, las que ya están confirmadas y también las que podrían llegar dentro de la siguiente caja. Ojito, predicción, la caja debería estar saliendo por ahí del día 28, a más tarde del día 31, pero creo que lo van a adelantar para el día 28. Ahora sí, primero que nada, ya Konami confirmó que el evento va a ser un evento de duelos de asalto. Se los dije en el video de filtraciones de habilidades, efectivamente va a ser así y también ya nos confirmó las primeras dos cartas, la UR y la SR que ahorita vamos a ver. Recuerden, este evento empieza el jueves 23. Empecemos con las cartas confirmadas, primero la UR, Solar Balón, Driada. Monstruo de enlace 1, necesitas un monstruo planta de nivel 4 o menor. Esta carta es invocada por enlace en la zona de monstruos extras usando Solar Semilla, Genius Lossi. Puedes añadir a tu mano una carta mágica de trampa, Solar Beat desde el deck. Esa carta no puede ser seleccionada para ataques, pero no previene que tu adversario te pueda atacar directamente. Una vez por turno, si recibes daño de batalla o defecto, puedes ganar esa cantidad de puntos de vida y si lo haces, invoca de modo especial un monstruo Solar Beat desde tu extra deck. Vale, no está mal y ya nos confirma que tienen que venir sí o sí una carta. Y la SR es el Melias Link 3 que necesita dos más monstruos planta incluyendo un monstruo de enlace. Esta carta es invocada por enlace, puedes invocar de modo especial un Solar Semilla, Genius Lossi, desde tu cementerio. Esta carta no puede ser seleccionada para ataques, pero no previene que te puedan atacar directamente. Una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo de enlace, Solar Beat, que controles al que esta carta apunte ese turno. Este puede atacar un número de veces cada Battle Face hasta el número de monstruos de enlace, Solar Balón, que controles en este momento. Ok, igual, no está mal. Igual nos menciona el mismo monstruo que antes. Primero, la carta que todas las cartas son a Balón, están mencionando, es esta carta Vanilla. Se le ataque también. Carta que siempre vemos, carta que sí o sí tiene que venir. Por eso es que la estoy poniendo mucho antes que incluso el monstruo insignia. La pregunta es dónde va a venir. ¿Va a ser por su edad de nivel o por la caja? Yo creo que este tipo de cosas deberían venir en la caja. Para que sea una carta R, N, la podemos conseguir fácilmente tres copias y listo. Lo malo es que la caja tiene que estar saliendo un poquito después que el personaje. Por lo tanto, muchos van a querer ya empezar a usar el personaje una vez que se desbloquee. Entonces, el evento empieza el día 23. El desbloqueo sería por ahí el día 24, 25. Y mi predicción es que por ahí el día 28 sería cuando saliera la caja. Por lo tanto, sí tiene por lo menos dos, tres días de separación. Entonces, tal vez quieran poner esto por su edad de nivel. También hay otra opción que es su deck inicial. Esperemos que lo pongan ahí porque será lo más sencillo. Será una carta extra de regalo. Pero ya siempre Konami, pues ignora el deck inicial. Como que no es una opción para Konami. Si al caso pone algo, es una carta extra. Otra copia de algo. Las otras cartas que siempre están mencionando. Las que ya vimos. Los Solar Beat. Solamente hay dos, de hecho. Bueno, parece que nada más hay dos. Que es este, el apaleador. Pero voy a apostar que este no va a venir todavía. ¿Por qué? Porque este te puede, esto es como un poco diferente a lo que es el arquetipo. Este es el que hace que termines los duelos. Ya que se bustea y aparte puedes robarte los monstruos oponentes. Entonces, tal vez Konami se quiera esperar. Y si ve que el deck no está haciendo nada, tal vez lo dé en su próximo evento. Pero bueno, en caso de que quiera darlo ahorita, yo creo que sería parte de la caja. El otro sí es más posible. Y este sí está dentro de las cartas que estuvo probando Konami. Así que, en teoría, sí debería venir. Y así ya tenemos un objetivo para estos efectos. También tiene un efecto negativo. Que si un monstruo solar balón que controlas deja el campo por el efecto de una carta. Se destruye esta carta. Y su efecto es únicamente que si es declarar un ataque que involucre a esta carta. Mientras está enlazado a un monstruo de enlace solar balón. Y un monstruo al adversario. Podemos activar el efecto de hacer que el daño de batalla se divida a la mitad. Cuando esta carta es destruida en batalla. Termina la battle phase después del damage step. Sí, no es nada buena. Sí o sí, esta va a ser carta NR por la caja. Y así ya vimos todos los monstruos que, en teoría, tienen que salir para que las cartas puedan hacer algo. Entonces vamos a las que no sabemos qué pueda pasar. Pero, esta primera es el monstruo insignia. Por lo tanto, debería estar saliendo para que tenga su animación. Enlace 3, el sunabalón diría Danomo. Perdón si lo digo mal. No sé qué pedo con estas cartas. Igual, no puede ser seleccionada para ataques. Pero no previene que te ataquen directamente. Tres veces por turno, si recibes daño de batalla o defecto, puedes ganar esa cantidad de puntos de vida. Y si lo haces, invocar de modo especial un solar beat desde el extra deck. Una vez por turno, cuando un monstruo al que apunte esta carta es seleccionada para un ataque, puedes negar el ataque. Y si lo haces, mueve ese monstruo que controlas a otra de tus zonas de monstruos principales. Igual, no está mal. Simplemente es impedir que te hagan el daño. Impedir que destruyan ciertos monstruos. Vale, si la veo poder venir, sube a nivel. Estaría bien. Ya vimos el enlace 1 y el enlace 3. Nos falta ver, entonces, en enlace 2, el Driades. Que aquí podrían aplicarnos la de, no te voy a dar el escalamiento, sino nada más te voy a dar el 1 y el 3. De hecho, eso pasó en Rush Duel, en donde ya nos dieron el 1, el 3 y 4, pero no nos han dado el 2. Así que no veo tan descabellado que no nos den uno de estos. Como ya se ha confirmado el 1 y el 3 es casi seguro, pues el 2 sería el que no nos dieran. Pero bueno, el efecto es muy parecido a los demás, entonces no vería el por qué no darnos esta cosa. No pueden seleccionar para ataques, pero sí pueden atacar directamente. Y dos veces por turno, si recibes daño, puedes ganar esa cantidad de puntos de vida e invocar un Solar Beat. Lo mismito que los demás. Pero bueno, igual le hice a esta carta conservada para el siguiente evento. Simplemente, que esa sea la estrategia de Konami. De que diga, no, pues no es tan guapo, así que te la voy a poner la próxima vez con el evento. Va, también hay un link 4, que está ahora sí ya es más poderosa. Si es invocada por enlace, podemos añadir una carta mágica de trampa, Solar Balón en tu deck. Y no puede ser destruida por efectos de cartas de tu adversario. Y no puede ser seleccionada para ataques, pero no previene que te ataquen directamente. Una vez por turno, puedes sacrificar un monstruo de enlace al que esta carta apunte. Ojito, tiene una flecha hacia arriba, así que también lo puedes sacrificar al de tu oponente. Este, destruye cualquier cantidad de cartas que controle tu adversario, hasta la cantidad del rating de enlace de ese monstruo. Simplemente tu oponente no tiene que invocar nada de enlace en la zona a la que vaya a apuntar esta cosa. Vale, esta sí va siendo un poquito más potente, ya que puede hacer varias destrucciones. Pero sí, sí la pueden sacar también. Va a ser un muy buen boss monster para que lo puedan vender dentro de la caja. Una buena forma para los que les guste el deck, tuvieran que invertirle a la cajita. Aunque me imagino que más bien las cartas de Magia Trampa van a ser las que sean URs. Vale, veamos las cartas. Primero la carta Solar Beat Santuario, carta continua. Esta carta es activada, mandando al cementerio una carta en tu mano, mientras controlas un monstruo de enlace Solar Balón. No puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra deck, excepto Planta. Una vez por turno, durante tu main phase, puedes invocar de modo especial un monstruo normal Planta, de nivel 4 o menor desde tu cementerio. Ok, vale. Te revive el Vanilla. Puedes invocar al Vanilla, hacer tu primer enlace 1, luego revivirlo. Y luego hacer tu enlace 2 directamente. No está nada mal. Y durante la end phase de tu adversario, puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba. Y después seleccionar una carta Trampa Continua en tu cementerio. Colócala en tu zona de cartas de Magia y Trampa. Vale, te recupera. ¿Qué nos puede recuperar? Pues también tenemos carta de Trampa Continua, Solar Balón, Floración. Puedas activadas, si controlamos un monstruo Planta, Link 4 o Mayor, cuando este efecto se resuelva, niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que controla tu adversario en este momento. Uff, ok, vale. No está mal. Pero en el cálculo de daño, si tu monstruo de enlace, Planta, Batalla, puedes activar este efecto. Al final de este turno, este gana ataque igual al ataque combinado de los monstruos a los que apunte en este momento. Estos efectos permanecen aún si esta carta deja el campo. Solo puedes usar esta cosa una vez por turno y solo puedes activar una por turno. No está mal. Esta sí o sí tiene que salir si es que sale el Link 4. Son dos cartas que tienen que venir juntas. E igual, creo que si quieren sacar la carta de Magia, como no he visto otra carta de Trampa Continua, me imagino que también tienen que salir en conjunto. Así que lo más probable es que tengamos el Link 4, esa carta de Trampa y la carta de Magia. Pero bueno, queda otra que menciona también a los Solars. Hay una más, pero que creo que es más para Planta genéricamente, pero tiene nombre muy parecido. Así que también podría salir. Invoca de modo especial un monstruo Solar Semilla desde tu deck. Y si lo haces, recibe 1000 de daño. Si no controlas monstruos de enlace, Solar Balón, puedes invocar de modo especial Solar Semilla Genius Lossi con este efecto. Ah, no sé qué diferencia tenga la primera parte. Digo, porque de todas maneras es un Solar Semilla el Genius Lossi, así que... A menos que sea extra, o sea que puedes invocar a dos. Un Solar Semilla más un Solar Semilla Genius Lossi. Pero bueno, por ese turno, después de que esa carta se resuelva, no puedes invocar monstruos de modo especial desde el Extra Deck, excepto Monstruos Planta. Si uno o más monstruos de enlace, planta y que controlas, fueran a ser destruidos en batalla o por efecto de una carta del adversario, puedes desterrar esa carta en tu cementerio en su lugar. Creo que puedes activar una de estas por turno. No está mal y te da jugabilidad, así que siento que sí deberían de sacarla. De hecho, es más, podría ser parte de su vida de nivel como SR UR. Si es de la caja, bueno, es que sí, sí, sí podría ser incluso UR de la caja, nada más para vender. Así, esperaría que fuera a lo mucho SR. Y bueno, veamos otras cartas Solar Semilla. Primero, la que me hizo pensar que no existía el Vanilla y que dije, hmm, se me hace que siempre lo vi mal, pensé que era Vanilla, porque es idéntica. Nada más que es un monstruo de efecto, pero sí, todos mencionan un Vanilla, así que tenía que haber otra. Si controlas un monstruo normal de planta, el Vanilla, puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Puedes cerrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo Solar Balón o Solar Beat, Link 2 o menor en la sala de controles, invoca de modo especial desde tu extra deck un monstruo con el mismo nombre, pero nega sus efectos y además por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto planta. Siento que esto va muy bien con todo lo que hace el deck, así que espero que sí lo saquen. Y bueno, hay otros dos monstruos, un Solar Semilla y un Solar Beat de efecto, que me imagino que también los tienen que sacar para que tengamos monstruos en el deck principal, más que nada. Lo malo es que ya sí son muchas cartas, pero que sí, muchos tienen que estar saliendo, muchos son un sí o sí para poder hacer el deck. Y como son varias cartas, siento que sí o sí tienen que haber cartas por su edad de nivel y aparte cartas en la caja. Esa va a ser mi apuesta, tendremos cartas por todos lados. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan en los comentarios, creen que sí sea uno de esos personajes, que sí tenga todo por todos lados distribuido, o creen que nos van a dar muy pocas cartas y que solamente tengamos por su edad de nivel y por farmeo. Bueno, y su deck inicial. Los estaré leyendo, familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y a sus ustedes del Twitch por su gran apoyo. De nuevo, a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!